Yo fui que lo hice todo. Le pido soporte al padre de la niña y el padre de la niña dice, bueno, para yo llevarla, tiene que comprarle el vuelo para mañana mismo, porque yo tengo mucho compromiso en la República Dominicana. Entonces, tuvo que comprarle un vuelo a Monsa en la Pará para que de la ciudad donde él estaba en Europa, viajara a la ciudad donde estaba la niña y luego un boleto a ambos para que ambos vinieran, supuestamente aquí en la República Dominicana. O sea, Vicente Saavedra demanda a Osuna por supuesto incumplimiento de contrato y está demandando, miren la suma, 3.5 millones de dólares por las ganancias de una producción discográfica. Estamos hablando de que 3.5 millones de dólares. Casi nada. Eso es, con eso, eso es lo que cuesta la emisora que él tiene aquí con el socio. Vendiendo la emisora él paga eso. ¡Ay, diandre, bravante! O sea, que salga de eso, que venda eso y... Vendiendo la frecuencia, el grupo de cómo es, cómo funciona. Si no llega en un acuerdo, al final termina perdiendo el artista. Entonces, que resulta que no le paguen los 3.5, llegamos a Osuna y le paga 2 millones de dólares, nada más. Y eso es lo que vale la emisora que él tiene aquí. ¡Tarán! Ya, coño. ¡Brillante! No es bueno, ¿no? ¡Brillante! ¡Ya! Y sale de ese problemita y ya, y te lo pita encima. Y te gana una comisioncita tú ahí por hacer ese trick, ¿sabes? Ya, un consejo fue a Osuna. ¡Corre! Así es, entonces, Flaco, la de la MVP, que es la número 3. Fíjate. Ayer vimos un video, creo que fue ayer, o antes de ayer, antes de ayer. Fue ayer o antes de ayer. Ah, estamos locos todos. Que la hija de la MVP, Charlotte, pues llegó de Europa. Ella casi siempre para las vacaciones escolares la envía para Europa, de donde ella es originaria, a pasar tiempo de calidad con los padres de Alexandra. Pero, ¿qué pasa? Que ahora se le hizo cuesta arriba y toda una odisea traer a la niña de vuelta a la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Tienes abiertos. ¿Qué pasa? Sube un video, la niña desmontándose del vehículo y diciendo, ay, la odisea que pasé por esto y esto. Parece que después preparó este tipo de contenido en donde le deja de caer una cuanta cosita a Mozart la para. Parece que lo quería dejar mal parado. Dame un segundo, flaco, significa que ella lo subió a su canal de YouTube y lo monetizó. Yo te puedo decir básicamente lo que dice mientras están las imágenes. Como quieran, lo podemos poner un pedacito y el flaco se le va dando pausa. Son como cuatro videos. Son como cuatro, sí, tú hay que darle pa' los lados. Ajá. ¿Y cuántos minutos dura cada uno? Un minuto. Dale un chimpavé. Es nada, cuando le digo a su papá, le explico el problema. Él me dice que él no sabe exactamente el día. Siete. Ajá. Su papá es Mozart. Aunque oigo el audio que está como medio flojo, Alessandra, por favor. Dale, dale, dale. Mucho ambiente. Un abanico. Y que no sabe. Él también se está sintiendo mal. Está escuchando como la niña está. Él me dice, déjame hacer una llamada y... Y... Ok. Ahí se está refiriendo a qué, ella. Eh, hubo un problema en el aeropuerto para traer a la niña. Se requería la presencia de uno de los padres. Porque la niña venía con su abuela, la mamá de Alessandra. ¿Qué pasa? Que ella se comunica con Mozart, que anda por esos andares también. Y él le dice, bueno, déjame ver qué yo puedo hacer porque se me complica. Luego le devuelve la llamada y le dice, mira, me voy mañana mismo ya para la República Dominicana porque mis manejadores me han dicho que tengo compromisos. ¿Quién le dice? Mozart la pala a Alessandra. Entonces Alexandra le dice, Dios mío, pero entonces como yo cambio... Entonces Mozart la pala le dice, para yo traer a la niña, tienes que tú comprarle un vuelo para mañana, right now. Entonces ella tuvo que comprarle, y ahí es que se la deja caer a Mozart, comprarle a Mozart un boleto para que llegara a la ciudad donde estaba la niña y luego josear los boletos para que ellos pudieran llegar a la República Dominicana. Todo eso ella. Todo eso ella, porque Mozart, como ella se expresa en ese video y los comentarios también lo dice, se la deja caer a Mozart la pala como tratando de decir, yo fui que lo hice todo. Le pido soporte al padre de la niña y el padre de la niña le dice, bueno, para yo llevarla, tiene que comprarle el vuelo para mañana mismo, porque yo tengo mucho compromiso en la República Dominicana. Entonces tuvo que comprarle un vuelo a Mozart la pala para que de la ciudad donde él estaba en Europa viajara a la ciudad donde estaba la niña y luego un boleto a ambos para que ambos vinieran supuestamente aquí en la República Dominicana. O sea, en pocas palabras, ella fue que hizo todo ese trámite para poder Mozart traer a la niña, porque si no, ella literal iba a tener que buscarla, porque a la niña no le estaban dejando salir del aeropuerto. Oh, ok, 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 ok. Complicado, extraño. Como tiene que ser. Pero mucha gente dice, ¿y por qué tú tenías también que contar eso? De que va esto, lo otro. Siempre es como que trata de dejar, entender, que Mozart es como muy desinhibido a la hora de tratar temas de la niña. Como que no es buen papá. Es lo que ella trata de enviar el mensaje, como por ejemplo, como... ¿Qué ha dejado con su hija? Exacto, sí, él la ha podido traer, pero tuve que simplificarle las cosas para que él pueda hacer el rol de padre. Entonces lo más importante de todo esto es que Emanuel Veras mandó 5 dólares. ¿Cuatro dólares y medio? No, 5 dólares. Ah, bueno. Redondémelo ahí. Emanuel Veras mandó 5 dólares. A través del Paypal él mandó. Son donaciones que la gente hace para el programa Emanuel Veras. Emanuel Veras mandó. 5 dólares. Déjame ver. Bueno, como estos son superchats, yo los voy a leer. Como son superchats, voy aquí entonces, flaco, espérate, dale, dale, dale allá. Ok, aquí dice... Obandy, nunca se ha traído nada aquí. Se respeta, dice el fantasma de Gerardo Leto. Ah, me mandó. 5 dólares. Ok, y Tesla, ¿qué es lo que dice ahí? Obandy, haces un buen trabajo. No permitas que manchen tu gran trabajo con personas así. Nicolás Tesla mandó. 5 dólares. Bueno, si las discusiones son por superchats, pueden seguir. Está bien. Ahí se la va a pagar. Sí, y mientras... Mientras más picosa, más dinero. No, mientras más dinero, más se la dejamos en pantalla y se la repetimos. Sí, sí, sí. Con entonación y todo. Sí, ya de bien, Geraldine Domínguez. ¿Cuánto mandó? 10 dólares. Y es miembro del canal. Tremendo, mierda. No, no, es miembro del canal. Tremendo, es miembro del canal. Por lo menos tiene el... Así que para... A ver, ¿quién más? Ah, este fue el de ahorita, el de Rancés. Este fue el de ahorita. Cuidado, Rancés. Rancés, explícalo, porque entonces... No, 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 no. Entonces, para todos ellos, Flasko. Gracias, gracias, gracias. Vamos con un bonato de... ¿Qué? Ya podía, ya podía. Ya podía. No, mientras tanto, vamos con esta chachara. Y esta es serie. En lo que Lucy se debe un torcedor de tragos y agua. Bebe agua. Lucy, ¿qué pasó? Mira. Tú sabes que Manolo... ¿Qué? ¿Quién? Que Ozuna... No Manolo, Ozuna, el artista. El socio ausente. El socio ausente. El innombrable. Nunca aparece en mi chachara. Que está siendo demandado por su... Por su ex-manager y amigo... ¿Qué? No te vayas, quédate ahí. Vicente Saavedra. Vicente Saavedra demanda a Ozuna... Por supuesto incumplimiento de contrato. Fue el periodista Fernan Vélez. También conocido como el... Nalgorazzi. Nalgorazzi. ¿Qué nombre tan lindo? Quien dio a conocer la noticia en el programa Lo Sé Todo tras el documento de emplazamiento ser publicado en la prensa bolíva. Mira, mejor que solucionen eso rápido porque entre ellos se conocen cosas supuestamente. Ay, sí. Mejor paga de este dinero. El que está ahí es Ozuna y el otro es Vicente Saavedra, el ex de... Que le rompió el corazón a Clarisa Molina. A Clarisa Molina. Y otra cosa. Y aparte de eso, pues, él tiene una situación y está demandando, miren la suma. 3.5 millones de dólares. 3.5 millones de dólares por las ganancias de una producción discográfica. Estamos hablando de que 3.5 millones de dólares. Casi nada. Eso es... Con eso... Eso es lo que cuesta la emisora que él tiene aquí con el... Vendiendo la emisora, él paga eso. ¡Ay, diandre, Maravandi! O sea, que salga de eso, que venda eso y... Vendiendo la frecuencia. Que cuente entre 2 y 3 millones de dólares. Él paga eso. Tú le estás buscando la solución, ¿verdad? Porque tú te importas, te importas. No, no, porque Ozuna es de mis favoritos. O tú tienes un comprador para eso. No, a Ozuna. Yo disfruto la música de Ozuna. Me paga un dinero si se vende eso. Él tiene un video en vivo que hizo en YouTube que se llama iRadio. Un concierto, Dandela, que canta cinco canciones. Y ya por eso, ya por eso. Canta las mejores cancioncitas de él. Y me gusta y siempre lo veo ahí en iHotRadio.com. Pero está en YouTube, te lo buscan como concierto. Y además, Ozuna, me gustan las canciones de Ozuna. Entonces, yo dije, Ozuna, pero 3.5, esa demanda, que casi siempre la ganan los managers. Porque los managers, y más cuando se trata de ganancias por producción dicográfica, que siempre hay contratos de por medio, y más si son oricos, que ellos ya se saben todo su truco de cómo y cómo funciona. Si no llegan a un acuerdo, al final termina perdiendo el artista. Entonces, que resulta que no le paguen los 3.5, llega a un acuerdo y le paga 2 millones de dólares nada más. Y eso es lo que vale la emisora que tú tienes aquí. ¡Tarán! Ya, coño. ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Ya! Y sale ese problemita y ya, y te lo quita encima. Y te gana una comisioncita tú ahí por hacer ese 3. Ya, consejo fue a Ozuna. Corríjame, Bandi. Yo escuché que esa demanda ya estaba ya hecha. Él la ganó. ¿Quién la ganó? El que era manager. Sí, lo que pasa fue que eso se lo pagan a él mensual y hubo un mes que no se le pagó. Y él entonces demandó por el mes que no se le pagó. Entonces pasamos a leer el documento. Vicente Saavedra, ex-manager de Ozuna, ha demandado al artista urbano por supuesto incumplimiento de contrato. Alegando que le debe 3.5 millones de dólares por las ganancias de una producción discográfica. El diablo, la música deja cuarto, sí. Fue el periodista Fernan, ya yo lo leí. Según Vicente, Ozuna dejó de pagarle porque estaba pagándole a plazos. El flaco tenía razón. ¡Ah! Desde marzo, hace cinco meses, que según Vicente, Ozuna no le pasa ni un clavo. Ni a un dólar. Ni un chavo. Ni un chavo. Ni un clavo. Chavo. A un chavo. Ni un quico. El presentador. Hay una pregunta. ¿Hace qué tiempo fue que el socio del innombrable... Ahí va. Ya tres horas más. ¿En qué le fue que lo vinieron a visitar? Yo ni sé cuál socio es. Pues sigo leyendo. No estoy sopistando. Dele, dele. No, no, no. Sigo leyendo. Ya quiere buscar otra pata que se caiga. A inicio del 2022, el intérprete de Barsante anunció la ruptura de la relación profesional que mantenía y sentimental con Saavedra. ¿Qué? ¿Sentimental también? No, no, no. Eso lo puse yo. Ah. Y con Saavedra. Pero no se puede dudar. Nadie sabe. Siempre se especuló. ¡Hala!